Hola a todos y bienvenidos de Roma Time y Cosmetics. Me llamo Ana Maris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar los dos geles de Carrefour Bio, tanto el de melocotón como el de almendras dulces. Vamos a ver bien toda su composición, vamos a ver bien qué propiedades tienen y haremos finalmente una valoración de la relación calidad-precio para ver si valen la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Empezamos! En Carrefour podemos encontrar estos geles de ducha hidratantes que son ecológicos, uno de ellos lleva melocotón y el otro almendras dulces. Vamos a ver los ingredientes, los listados ingredientes de ambos productos, ya que realmente son muy muy similares para poder así justamente hacer una compartida entre ambos y ver cuál se adaptaría mejor a nuestro tipo de piel. Dicho esto, lo más interesante justamente de ambos productos es que el 97% de sus ingredientes son de origen natural. Además, el 10% de sus ingredientes son provenientes de agricultura ecológica y también tienen el certificado Cosmos Organic, certificado por Ecocer. Dicho esto, vamos a pasar a analizar el listado de ingredientes de ambos productos que más o menos tienen la misma cantidad de ingredientes, uno de ellos tiene 14 ingredientes en total y el otro tiene 15, pero vamos a ver que sus listados de ingredientes son prácticamente iguales, únicamente en el que tiene un ingrediente más, se ha añadido justamente un activo más y al final tienen un poco los ingredientes cambiados de lugar, pero prácticamente sus listados de ingredientes son los mismos. Pues bien, como ya sabemos, todos los productos, todos los cosméticos cuyo objetivo sea la limpieza vendrán cargados de surfactantes, agentes de limpieza. Así que en esta formulación deberemos de encontrarnos varios agentes de limpieza, estos surfactantes, y esperaremos que sean agentes justamente de limpieza suaves para que se puedan adaptar también así a pieles en sí. En primer lugar nos encontramos con el agua, ya a continuación nos encontramos con un surfactante, un agente de limpieza suave, viene derivado justamente del aceite de coco y del azúcar. Algo importante justamente de este surfactante, además de ser un surfactante suave y que se adaptaría bien a pieles sensibles, es que no tiene un poder de hacer mucha espuma, así que es posible que notemos que cuando apliquemos este tipo de productos no notemos mucha espuma a la hora de aplicarlos. Esto no implica que su poder de limpieza sea menor, ya que como vamos a ver, tiene varios surfactantes en su composición, pero simplemente sí que podremos notar que el poder espumante justamente que tienen estos activos no es tan grande como los geles de ducha a los que estamos acostumbrados. A continuación en el número 3 encontraríamos otro surfactante, otro agente de limpieza suave. Este también viene derivado del aceite de coco y también de un aminoácido y también nos ayuda justamente con este poder de limpieza, pero siempre siendo unos agentes de limpieza, unos surfactantes suaves. En el número 4 encontraríamos la glicerina. Como ya sabemos la glicerina tiene un poder humectante, hidratante en profundidad, que se encarga de mantener nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo. A continuación en el número 5 encontraríamos otro surfactante, otro agente de limpieza suave que también viene derivado del coco. En el número 6 encontraríamos el ácido cítrico, que lo que hace fundamentalmente es ayudarnos a regular el pH. Y a continuación de este encontramos otro surfactante, otro agente de limpieza suave que está autorizado en orgánico. Y hasta aquí es justamente el listado de ingredientes exactamente igual y es a partir de aquí donde vamos a empezar a ver algunas diferentes. Pues bien, en el de melocotón el número 8 tendríamos justamente la sal y a continuación tendríamos un perfumante, mientras que en el de almendras dulces están justamente al revés. Tendríamos primero un perfumante y a continuación tendríamos la sal. Ya sabemos que la sal no supone ningún riesgo para la salud, simplemente funciona como agente de enmascaramiento y nos ayuda justamente a aportar una viscosidad adecuada a la formulación. Es cierto que muchas personas sí que sienten que los productos que contienen cloruro de sodio, sal en su composición, sí que sienten que su piel queda algo más seca, le puede dar picor, etc. Pero en este caso estando ya tan abajo en el listado de ingredientes y encontrando más arriba ingredientes que hemos visto activos humectantes como puede ser la glicerina, además que los surfactantes que tenemos son justamente agentes de limpieza suaves, no deberíamos sentir en ningún momento que esta sal pudiera provocar algún tipo de irritación, sequedad, etc. No tendría por qué hacerlo, pero sí que quería resaltar que tiene este ingrediente, simplemente están cambiados de uno a otro, pero sí que sepamos que contiene sal en la composición de ambos productos. A continuación en el número 10 y en el número 11 encontramos dos conservantes que también son los mismos en ambos y a continuación encontraríamos el extracto de aloe vera. Ya sabemos las múltiples propiedades que tiene el aloe vera, es un humectante, hidratante, también es calmante, etc. Pero estamos viendo que justamente este extracto ya se encuentra muy de cara al final de la formulación. Realmente no podríamos aprovechar todas sus propiedades ya que se encuentra en una proporción muy bajita. El objetivo de este aloe vera fundamentalmente es hidratar y poder calmar las pieles más sensibles, ya que muchas personas estos geles, etc., aunque sean suaves, puede irritar estas pieles que son más sensibles y reactivas y por eso han añadido el aloe vera. Pero es cierto que sería ideal que se encontrara mucho más arriba del listado de ingredientes para poder aprovechar todas sus propiedades estando así en una mayor proporción. En el número 13 es justamente cuando encontramos el extracto de melocotón y el extracto de almendras dulces. Realmente hubiese sido ideal encontrarlo mucho más arriba, ya que este es el activo diferenciador justamente de ambos productos. Y estando tan abajo, realmente no podríamos justamente... Esta diferenciación no sería tan notoria debido a que su formulación es prácticamente igual y estos aspectos diferenciadores que realmente dan nombre a cada uno de ellos se encuentran muy abajo en el listado de ingredientes. Por último y para finalizar, el número 14, ambos tienen un regulador del pH y justamente el de melocotón tiene este diferenciador que sería otro conservante en último lugar. Y así finalizaríamos justamente el análisis de todo el listado de ingredientes de ambos geles de ducha de Carrefour. Realmente ambos geles de ducha están específicamente pensados para un tipo de piel u otro y es que aunque ambos se pudieran adaptar bien a pieles sensibles es cierto que el poder de hidratación que tienen las almendras dulces es mayor que el del extracto de melocotón. Así que realmente sería ideal utilizar el de almendras dulces para pieles secas a muy secas mientras que el de melocotón sería ideal para piel normal. Es cierto que debido a que justamente estos activos diferenciadores se encuentran en una proporción muy bajita no vamos a sentir justamente esta diferenciación tan notoria del poder hidratante que tienen debido justamente a que están en una muy bajita proporción. Así que realmente en este caso debido a que están en una baja proporción no vamos a sentir mucho la diferencia según tengamos un tipo de piel u otro. Dicho esto vamos a hablar del precio para hacer finalmente una valoración de la relación que le da precio y ver si realmente valen la pena. Y es que justamente estos geles cuestan 3,99€ 4€ por 500ml de capacidad. Es cierto que el 97% de sus ingredientes son de origen natural pero sí que tengo que decir que haciendo una valoración de la relación calidad-precio es cierto que a pesar de que lleve surfactantes suaves que tenga justamente estos ingredientes de origen natural, etc. los activos más importantes realmente, los activos diferenciadores los extractos de almendras dulces y el de melocotón se encuentran muy abajo en el listado de ingredientes. Así que realmente sí que tenemos un gel que sería apto para pieles sensibles sí que es cierto que se podría adaptar bien a pieles normales, etc. pero para pieles muy secas que requieran una hidratación extra que estén buscando justamente de un extracto natural como podrían ser las almendras dulces en este caso se encuentran en una muy bajita proporción para que podamos obtener todos los beneficios de las propiedades de esos activos. Dicho esto y en conclusión sí que podríamos decir que el precio es algo elevado con respecto a las propiedades que nos puede ofrecer es cierto que nos va a ofrecer una limpieza porque tenemos surfactantes suaves es cierto que tenemos algún elemento con poder humectante, hidratante pero realmente las propiedades diferenciadoras de los activos que vienen resaltados, vienen etiquetados se encuentran en una proporción muy bajita para realmente obtener esos beneficios por lo tanto, respecto a la valoración, relación calidad-precio me parece que el precio es algo elevado con respecto a lo que pueden ofrecernos aunque sí que es cierto que estamos frente a un gel que es 97% de origen natural, sus ingredientes que tiene justamente este certificado obtenido por ECOCERT y sí que es cierto que se adaptaría bien a pieles sensibles pero sí que es verdad que el precio realmente por las propiedades que contiene sería algo elevado. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso me encantaría que me dejéis en los comentarios si ya habéis probado alguno de estos geles qué tal os ha parecido si os gustaría que analizara más productos de Carrefour de esta línea justamente de Carrefour Biosoft si os gustaría que analizara más productos de supermercados hiciera comparaciones, etc. dejádmelo todo aquí en los comentarios y como ya sabéis, para dudas algo más personales e inquietudes ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!